Demostraremos a continuación que la siguiente desigualdad es cierta para cualquier número natural mayor o igual que 4 La demostración la realizaremos utilizando el principio de inducción Y este será el enunciado que nosotros queremos probar Comenzaremos recordando el concepto de factorial de un número natural Que generalmente se nota como n con un signo de admiración N factorial, factorial de un número, es el producto de los n primeros números naturales Por ejemplo, el factorial de 4 será el producto de 4 por 3 por 2 y por 1, esto es 24 O bien el factorial de 5 será 5 por 4 por 3 por 2 por 1, esto es 120 Puesto que la desigualdad que queremos probar, queremos ver que es cierta para cualquier valor de n mayor o igual que 4 Comenzaremos viendo que es cierta para el caso n igual a 4 Efectivamente, un simple cálculo nos reduce a ver que esta desigualdad es cierta Supongamos ahora que es cierta para el caso n Esta será nuestra hipótesis de inducción Y veamos que lo es para el caso n más 1 Esto es, nosotros queremos ver que 2 a la n más 1 es menor que n más 1 factorial Esto es lo que nosotros queremos ver que es cierto Utilizándose, utilizando como hipótesis de inducción esto que remarcamos aquí Esto es, que 2 a la n es menor que n factorial Comencemos con el caso, comencemos partiendo del 2 a la n más 1 Lo podemos escribir de esta manera, como 2 a la n por 2 ¿Por qué? Porque sabemos, por la hipótesis de inducción, que 2 a la n es menor que n factorial Es decir, aquí en este paso utilizamos la hipótesis de inducción A continuación, puesto que la n es mayor que 4, está claro que 2 será menor que n más 1 Y observad que n factorial por n más 1 es n más 1 factorial De esta manera, hemos llegado a demostrar que 2 a la n más 1 es menor que n más 1 factorial Como queríamos demostrar Hemos Ameriadamente, que 6 a la n es menor que 1zep Más estén más, debemos le Históricos a seguir Más estén más, bajo semin crops Más estén más, bajo seminaratos